... Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? ...presentó una iniciativa con proyecto de decreto... ...de la paridad de género de la Cámara de Diputados. ...o en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana en Parlamento Abierto hablaremos de la discusión que se está dando en el Palacio Legislativo de San Lázaro sobre la reforma al artículo 19 constitucional. También abordaremos el tema de la justicia con perspectiva de género desde la Cámara. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana en la Cámara de Diputados se realizaron las audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa en el marco de la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional. Escuchemos a algunos de los participantes de la primera mesa de trabajo. Al inaugurar las audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, afirmó que es necesario reformar el artículo 19 constitucional a fin de ampliar el catálogo de delitos que ameriten este tipo de reclusión. Hay una demanda muy fuerte de la población por terminar con la enorme impunidad que hay en nuestro país. Una propuesta es la que estamos analizando, reformar el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que se consideran deben tener prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, durante la mesa de trabajo Fundamento Constitucional de la Prisión Preventiva, diputados y expertos coincidieron por separado en que esta herramienta legal, así como el aumento de penas, no contribuirán en la disminución de los delitos que se cometen en el país, pues consideraron que primero se requiere de una profesionalización de policías, ministerio público e impartidores de justicia. El uso excesivo de la prisión preventiva provoca la violación de derechos fundamentales, lo que es contrario a un sistema universal de protección y defensa de los derechos humanos y al principio pro persona consagrado por nuestra Carta Magna. No obstante, que actualmente nuestra Constitución contenga esta figura. Gabriel Regino, abogado penalista, advirtió que a 100 años de distancia estamos ante un riesgo de que por una percepción de inseguridad se crea que la solución es la prisión. Prueba de ello es que hay casi 220 mil personas privadas de su libertad y muchas de ellas son inocentes. La pregunta es, ¿estos fenómenos se resuelven con prisión preventiva oficiosa? ¿O puesto de otra manera, los fenómenos que tienen una profunda raíz social se resuelven con una reforma constitucional? Pienso que todos los que estamos aquí reunidos de manera unívoca diremos no. Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mieriterán, del PRI, señaló que no se ha demostrado que los delitos que están actualmente en el artículo 19 constitucional hayan tenido una reducción, por lo que se pudiera pensar que aumentar el catálogo no es la solución. Ojo compañeras y compañeros, el Ministerio Público o el fiscal no es quien va a imponer la medida de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa, es el juez. Si no atacamos eso que está pasando antes, la discrecionalidad de los fiscales que está pasando antes de llegar a sede judicial, no importa cuántos delitos pongamos en el 19 constitucional porque ni siquiera se tendrá la oportunidad de aplicarlos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hemos escuchado algunos de los posicionamientos de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Conozcamos ahora las opiniones de los grupos parlamentarios que conforman la Cámara. Lo que estamos articulando es puntos diversos que van a coadyuvar en que podamos realmente ejercer este plan. Uno, número uno muy importante, además del plan, es la Guardia Nacional. Junto con la Guardia Nacional está este proyecto de modificación al artículo 19 porque la prisión preventiva oficiosa para delitos que incluyen corrupción, abuso a menores, feminicidio, etc. Es muy importante que la tengamos tipificada en el articulado de la Constitución para que quienes están ejerciendo la labor concreta de detener a quienes están cometiendo este tipo de delitos realmente pueda, a la hora que llega al Ministerio Público, esto pueda proceder porque lo que ha estado pasando ahora con este tema de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo cual está bien en general, pero en ciertos delitos no puede aplicarse por completo esta lógica puesto que si alguien es agarrado en la calle con un camión lleno de pistolas, resulta que lo llevan al Ministerio Público y entonces esa persona puede irse, le abre un expediente, se va, se cambia de casa y no lo volvemos a encontrar. Esa es la razón por la cual la prisión preventiva oficiosa, que será un cambio que haremos, y ahora lo único que está por establecer en el Senado, para que hubiera la... sabe que este es un cambio constitucional y entonces tenemos que tener el acuerdo de otros partidos, para que este acuerdo existiera, se agregaron a los tres propuestos por el presidente, se agregaron otros cuantos. Esta definición fue hecha en el Senado y ahora vendrá a la Cámara y bueno, aquí estamos esperando, suponemos que será algo más o menos similar a lo aprobado en el Senado, pero es muy importante que la gente sepa que no es que se está metiendo a la cárcel la gente inocente, esta medida es fundamental como la herramienta que necesita el Estado para realmente poder meter a la cárcel, a la delincuencia, ¿verdad? Y que no quede este asunto en el Ministerio Público. Llegó el delincuente, no se pudo trabajar porque no había posibilidad de meterlo inmediatamente, encerrarlo y entonces se escapan. Eso es lo que había estado pasando y eso es lo que vamos a evitar con la modificación a este artículo. Es muy importante que la gente se sensibilice a que el gran proyecto de pacificación y seguridad propuesto por nuestro presidente incluye varios puntos. Este es uno muy importante. La presunción de inocencia no se afecta porque de todas maneras este ciudadano va a estar procesado y va a pronto, si él es realmente inocente, pues pronto, aunque esté en la cárcel, va a poder salir. Si demuestra que no es culpable. La mayoría de las personas que van a ser llevadas por razones de abuso sexual, corrupción, etcétera, son personas que ya estará verificada, prácticamente verificado, que efectivamente están cometiendo ese delito. Tenemos que entender que no estamos viviendo en los tiempos de antes, en donde impunilandia era lo que regía el país de la impunidad. Esto ha cambiado. Tenemos un gobierno diferente. Tenemos un gobierno que realmente está dispuesto justo a que impere la ley. Y en este imperio de la ley que estamos y vamos a vivir ya en este país, necesitamos que los delitos de alto alcance, como las cuestiones electorales, etcétera, pues sean castigadas de inmediato, porque si no, ¿qué pasa? La gente se va. En Estados Unidos, que hay este proceso de la presunción de inocencia, lo que hay es mucha muy buena persecución a quien de pronto se cambia de estado, ¿no? Lo vemos en los programas de la televisión, ¿no? Hay alguien que es culpable o que es un potencial culpable, lo llevan y luego se puede escapar, pero lo siguen. Aquí en México necesitamos que el que es culpable por ahora ingrese a la cárcel, para que con esta prisión preventiva podamos realmente verificar y si no es culpable va a salir muy rápido. No tenemos por qué tener a alguien en la cárcel que no es culpable, pero tampoco podemos tener a alguien en la calle que sí es culpable, que es lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita es que en la calle están los que sí son culpables por esta falsa cuestión de la inocencia sin... Está bien, está bien que se nos considere inocentes hasta que se compruebe lo contrario, pero en ciertos delitos esto no ha funcionado, lo tenemos que cambiar. Queda comprobado que con ese cambio ni en las cárceles hay menos personas y sí culpables y en la calle hay muchos culpables. Así que tenemos que tener un cambio a esto y es un cambio pequeño. Solamente serán tres, seis, máximo nueve delitos los que serán perseguidos en este nivel de la prisión preventiva. La reforma al artículo 19 que pretende elevar a rango constitucional delitos graves como el huachicoleo, la corrupción y delitos electorales, para que un juez de control pueda con ese fundamento decretar la prisión preventiva oficiosa, creemos que es un exceso, porque esto debe ser regulado por la legislación penal, tanto en el Código Penal Federal como en el Código de Procedimientos Penales, como ya lo establece con varios artículos. No estamos en contra de que sean delitos graves, sí son graves y debe regularse sobre todo por el estado de excepción que vive en estos momentos del país, por el tema fundamentalmente del huachicola. Pero ¿por qué esta postura nuestra? Porque el Partido de la Revolución Democrática ha sido defensor y ha sido un gran impulsor para reconocer derechos humanos, derechos fundamentales. Incluso, a propuesta nuestra, en el año de 2011, se reforma el artículo primer constitucional para reconocer tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano para que tengan el rango que tiene la propia constitución. Por eso, se reconoce en México, se reconoce por el Estado mexicano la norma que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que quien la interpreta es la Corte Interamericana. Ha sido objeto de... el Estado mexicano ha violado muchos derechos humanos. Por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla, en 2012, el caso reciente de las mujeres de Atenco. Y es un tribunal internacional, es el derecho internacional quien reconoce y les da justicia a mexicanos que en México les ha negado esa justicia. Bueno, estos son ejemplos de cómo se puede... se violan los derechos humanos en México y el hecho de llevar a rango constitucional estos delitos va a tener mucho riesgo de que se sigan violando derechos humanos. Y el problema fundamental está en la... cuando un juez decide por valoración decretar la prisión preventiva oficiosa, depende mucho de ahora la fiscalía, porque ellos integran lo que se llama la carpeta de investigación. Y a veces se integra mal y el juez lo rechaza porque no los dan elementos para decidir si es delito grave o no. Y ante esa ineficiencia del Ministerio Público, ahora están proponiendo que en automático se vaya a la Constitución para que el juez de manera más rápida pueda decretar y determinar un delito grave y decretar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué riesgos hay? Mire usted, no es posible que un imputado esté encarcelado mientras están investigando si es culpable o no. Se viola el debido proceso, se viola la presunción de inocencia y eso es un exceso. Imagínese usted a alguien que es inocente y solo porque alguien decide que es un delito grave, de manera rápida, está detenido y está encarcelado y está siendo juzgado. Eso sería muy grave. Pongamos el ejemplo de lo que acaba de pasar con el tema del huachicoletla o el Ilpan. Casi mil personas acudieron a ese evento. ¿Todos son culpables? ¿Todos cometieron delitos? ¿O en qué medida hay dos o tres invisos más que son los responsables materiales, intelectuales de eso? Pero no es toda la población. No son los niños que murieron, no son los adolescentes que murieron. El juez debe tener la facultad para decidir que el imputado es culpable o no en base a valoraciones que le dé el Ministerio Público. Pero si se da de manera automática, porque se pone en el catálogo de delitos graves en el artículo de la Secretaría Constitucional, puede tener muchos riesgos. Esas razones es lo que hace a que nosotros estemos cuestionando una decisión de elevar a rango constitucional y el artículo de la Secretaría Constitucional establece un catálogo de delitos que son graves, que son propios de la legislación penal, tanto en el Código Penal como en el Código de Procedimientos Penales. Primeramente señalar que somos el partido de la familia. Siempre estaremos a favor de la recuperación de los valores y de garantizar la seguridad, la integridad física de cualquier miembro de una familia. Efectivamente, hoy está en discusión en la Cámara de Diputados una minuta que proviene del Senado respecto a modificar el artículo 19 constitucional que establece los casos en que el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva como una medida cautelar o precautoria, y hay que decírselo así a nuestros televidentes y a todos quienes nos escuchan, a efecto de garantizar que el presunto culpable no se vaya a salir y a evadir la acción de la justicia. De eso se trata, en virtud de que ha habido por ahí alguna confusión. En el caso específico de encuentro social estamos por el respeto pleno a los derechos humanos. Por supuesto que estamos convencidos que hay que impulsar iniciativas que le permitan a las familias salir sin miedo a la calle, que le permitan a nuestras mujeres estar tranquilas, sentirse seguras y por supuesto que en el caso específico de esta reforma siempre estaremos a favor de que queden salvaguardados los derechos de nuestras mujeres, de nuestros niños y por supuesto de todos quienes vivimos y coexistimos en este país. La posición del partido de encuentro social será siempre que dentro del marco de la ley y de lo que establece la propia constitución haya penas muy severas para quienes traten de atentar contra la vida de nuestras mujeres, por supuesto penas muy severas contra quienes traten de abusar de nuestros menores o, como se han dado muchos casos, desaparezcan forzadamente a las personas. Sin embargo, sí hay que ser muy claros que tenemos que dejar salvaguardados los derechos y siempre tener una alineación plena a lo que son nuestros valores y nuestros principios. Nosotros estamos a favor de las modificaciones y es más, queremos que se incluyan otras conductas como lo es la aportación de arma de fuego, de uso exclusivo del ejército. Entiendo también, entendemos cuál es la posición de muchos que se oponen a esta reforma, que la consideran que atenta contra la presunción de inocencia y todo nuestro régimen penal. Pero yo creo que esta coyuntura nos va a servir para hacer un análisis a conciencia sobre si el sistema penal que nos dimos y tanto garantismo beneficia a los ciudadanos o beneficia a los criminales. Entonces yo creo que nosotros debemos, si estamos en una posición realista, sabemos que en México hay una situación de emergencia en materia de seguridad. El tema del huachicoleo parece que está fuera de control. La aportación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, es inconcebible que alguien que agarren con un cuerno de chivo pueda salir caminando por la puerta. Evidentemente alguien que tiene ese tipo de armamento no se dedica a ninguna actividad profesional lícita. Entonces a mí me parece que es acorde a la realidad el establecer a nivel constitucional que no haya, o más bien que existe una prisión preventiva para todas aquellas personas que son sujetas a proceso por estos ilícitos. También hay que recordar que no significa que te van a agarrar por un delito y te encierren. Significa que debe de existir todos los elementos, un orden de un juez, etc. y otras garantías que permiten al ciudadano defenderse. El punto en concreto, entrando al grano, es que nosotros tenemos que ser realistas. Y en México no podemos legislar de otra forma. Yo sé que es muy atractivo adoptar teorías extranjeras del garantismo. Lo establece la Constitución, pero también hay una tendencia internacional en el sentido de promover, maximizar derechos, garantismos, etc. Pero por otro lado tenemos una realidad donde la criminalidad se nos está metiendo al pleno. Entonces creo yo que tenemos que ser realistas y por ello nosotros estamos a favor de las modificaciones al artículo 19. Es una decisión de Estado. Como Estado mexicano todos tenemos que actuar en esta forma para atender un problema que es evidente. A mí me gustaría que esas personas que promueven los derechos humanos se den una vueltecita a Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, que acompañen al ejército, que vean de propia mano con las armas que atacan a los militares, el grado de saña que tienen al momento de cometer sus crímenes, etc. Y si aún así están de acuerdo en aprobar o estar en contra de este tipo de reformas, pues entonces ya será otra cosa. Pero es que hay un mundo muy diferente, el mundo de la burbuja que es el Congreso y la realidad que está afuera. En nuestra sección Todas al Congreso hablaremos de la justicia con perspectiva de género y de cómo se busca legislar en esta 64ta legislatura que es la legislatura de la paridad de género. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde hablamos de género desde la Cámara de Diputados. El tema que vamos a tocar hoy es el de justicia. Durante muchos años en nuestro país, las mujeres no tenían un acceso adecuado a la justicia debido a diferencias precisamente de género. No tenían, por ejemplo, una protección adecuada y no podían acceder con los mismos recursos a que la justicia les atendiera. Sin embargo, nuestro país ha ido caminando en otro sentido y se han hecho, desde luego, legislaciones en diferentes estados, pero a nivel federal también. Y hoy las mujeres tienen un panorama distinto. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y justicia? Vamos a platicar con la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, y que nos diga específicamente de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género y justicia. Estamos hablando de un derecho básico que tenemos los mexicanos y los países democráticos, por supuesto, que es el acceso a la justicia, el derecho de acceso a la justicia. Y sabemos perfectamente que esta diferencia que se ha venido marcando a través de la cultura y de la ley de manera constante a través de la historia, pues ha dejado a las mujeres en un rango de desigualdad, aun cuando son protegidos sus derechos aparentemente por nuestra Constitución. Lo cierto es que en los hechos justamente esta inercia ha hecho que las mujeres estén en una desventaja. Y eso se traduce en los distintos aspectos de nuestra vida, en sociedad, en el desarrollo económico y también en el acceso a la justicia. Por ello, creo que ha sido muy importante el papel que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer protocolos, para juzgar con perspectiva de género y que esto aminore estas diferencias que las mujeres tienen, por ejemplo, al estar en imposibilidad de tener la misma posibilidad de tener una defensa dentro de un proceso familiar frente al hombre que muchas veces sigue siendo todavía el proveedor económico de la familia. O, por ejemplo, también en ser juzgada en una causa penal o en que dentro de la propia prisión la mujer tenga inclusive más proclividad a ser violentada que un hombre. Vemos que en distintas ramas de la vida de la justicia mexicana estas diferencias que todavía se establecen y que son todavía un obstáculo para que la mujer avance a su plena igualdad. En ese sentido, creo que es bien importante que esta perspectiva de género siga permeando al interior del Poder Judicial, pero que también nosotros recojamos las normas que sean necesarias para garantizar que estos protocolos se conviertan realmente en acciones por parte de las instituciones de procuración y de impartición de justicia. También creo que empezó a cambiar a partir de que las mujeres participamos de manera más activa dentro de los congresos. Empezamos a través de las cuotas porque de otra manera no se pudo lograr, pero hoy, gracias a esta reforma de paridad, las mujeres estamos en igualdad de condiciones prácticamente no solamente en el ámbito federal, en el Congreso, en el Congreso Federal, sino también en los congresos locales. ¿Qué queremos? Bueno, que ahora que eso se traduzca en efectivamente en normas que vayan generando mayores posibilidades de acceso de las mujeres a la justicia. Fue a partir de que se estableció un mayor número de mujeres que, por ejemplo, si pudimos tener una ley para combatir la violencia contra las mismas, fue también con la llegada de las mujeres que se pudo plantear una transversalidad en las reglas con las que se maneja el presupuesto federal con perspectiva de género. No hubiéramos podido encontrar una reforma de paridad si no se impulsara por un número importantísimo de mujeres en el Senado de la República, que empujamos que hubiera una reforma para establecer la paridad. Todas estas reformas no las hubiéramos podido imaginar en un Congreso mayoritariamente y con un número abrumador de hombres como hemos visto a lo largo de la historia del Congreso mexicano. Hay muchos detalles todavía que arreglar, pero nuestro país ha caminado ya un buen trecho. Y eso debido a muchas mujeres y hombres que a lo largo de estos últimos años han hecho esfuerzos importantes para que las mujeres cambien esta situación con respecto a la justicia. Me despido, nos vemos la próxima semana y gracias por haber estado con nosotros. Y así llegamos al final de la emisión de esta semana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional.